buenos días hoy te voy a mostrar cómo encender y apagar tu dji action 2 aquí tenemos el dispositivo y para encenderlo hay que simplemente mantener presionado este botón hasta que aparezca bueno hasta que se encienda y bueno para apagarlo hay que simplemente mantener presionado este botón de nuevo bueno y el dispositivo ya está apagado muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego